Un ambiente de profunda amistad, solidaridad y cercanía, como caracteriza las entrañables relaciones de Cuba con las hermanas naciones del Caribe, distinguió el encuentro este 17 de septiembre entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y la presidenta del Senado de Granada, Décima Williams, en el Capitolio Nacional, sede institucional del órgano supremo del Poder del Estado. La visita de ustedes se produce precisamente cuando estamos celebrando el 45 aniversario de las relaciones entre Cuba y Granada, son relaciones muy fuertes, y creo que esta visita de ustedes como parlamentarios, como una representante del hermano país, va a ayudar a seguir fortaleciendo los lazos de amistad entre nuestros países. Esteban Lazo subrayó que la amistad existente entre los líderes revolucionarios Fidel Castro y Maurice Bishop contribuyó a la especial relación entre los dos países y a la permanente voluntad de cultivar y profundizar los vínculos bilaterales, y refirió que nos corresponde continuar impulsando los mecanismos de cooperación, fortalecer los vínculos interparlamentarios y defender la integración caribeña desde los organismos parlamentarios regionales e internacionales. Décima Williams, presidenta del Senado de Granada, reiteró su respaldo al pueblo cubano en su lucha por el levantamiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y su rechazo a la inclusión de nuestro país en la espuria lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. Me gustaría empezar diciéndoles que venimos con amor y con respeto al Parlamento y me gustaría decirles que los granadinos vamos a continuar el apoyo a Cuba como hermanos, como grandes países hermanos y nos comprometemos a continuar ayudando y apoyando a Cuba con la situación del bloqueo que ya ha sido largo y vamos a seguir haciendo un llamado para que Cuba salga de la lista. Una vez más vamos a levantar nuestras voces en contra de esta política para terminar con esto. La distinguida visitante realiza una visita oficial a nuestro país con un intenso programa de trabajo que incluye su participación en el Seminario Internacional sobre Diplomacia Parlamentaria que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en el Capitolio Nacional convocado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, IRRI y la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Cubano. Enrique Moreno Jimeranes, Canal Cubano de Noticias.